Luego de una intensa preparación, la boxeadora mexicana Mariana Barbie Juárez quiere consumar la segunda defensa del título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Fue el pasado 1 de abril cuando Mariana destronó a la africana Katherine Firi en la Ciudad de México, título que defendió con la japonesa Terume Nuki tres meses después. Ahora, este sábado realizará la segunda exposición en el Palenque Inforum de Irapuato. Va a ser una guerra arriba del ring, la verdad que es una pelea con técnica que yo creo que vamos a dar una muy bonita pelea, que eso es lo que me motiva también, que la gente va a salir contenta porque sé que va a ser una gran pelea, así es que la van a disfrutar, la verdad. La mexicana, quien tiene récord profesional de 46 ganados, 9 empates y 4 derrotas, 17 por la vía del knockout, tendrá su tercera pelea del año y busca cerrarlo de la mejor manera, celebrar las fiestas y después planear lo que sería el 2018. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.